esta es la bandera trigarante una de las últimas banderas que se hicieron esta vez no para luchar los insurgentes contra los realistas sino para lograr por fin la independencia en ese momento todos los batallones de criollos todos los batallones insurgentes comenzaron a buscar una bandera un lienzo que lo significará juntos este es el resultado la bandera primera tricolor verde blanco y rojo aunque los colores pues por el tiempo ya están muy deslavados son tres garantías las de la consumación de la independencia religión independencia y unión después vamos a ver banderas trigarantes que simplemente traen el batallón al que pertenecieron en la parte inferior y